¿Dalila? Hola, Diego. Hola. Necesito hablar contigo porque quisiera aclarar algunos puntos que aparentemente no has entendido. Qué casualidad. Yo también tengo que hablar contigo seriamente, urgentemente, de cosas muy importantes que nos conciernen a los dos. Mira, mira. Pero pongámonos cómodos. No, no, no. Aquí mismo quiero hablar. Aquí, parados, tú y yo hablemos. Guapo, sentémonos un ratito. ¿Acá? No seas así. Bien, ¿qué quieres? ¿En el sofá? Claro, en el sofá. Más cómodos. En el sofá será. Sí. Y más pegaditos. Muy bien. Ahora sí, cuéntame. ¿De qué me querías hablar? Esto es demasiado. Qué linda estás. ¡Dalila! Quiero que me digas qué hacías en la oficina de Francesca. ¿En la oficina de Francesca? Pues qué más. Fui a hablar con esa señora que es una desubicada para que no se meta más en nuestra relación, Diego. Para que nos deje estar juntos. Tranquilos. ¿Quién te ha dicho que tú y yo tenemos una relación? ¿Tú? ¿Yo? ¿Cuándo? Ah, sí. Cuando me miras con esos hojas azules que me encantan. ¡Dalila! ¡Dalila! Yo quiero estar solo. ¿Seguro? Sí. Diego. Estarías mejor conmigo. No, no, entiéndeme. Yo quiero estar solo y no quiero que vuelvas a meterte a la oficina de Francesca. ¡Ay, por favor, ya! ¿Por qué te importa tanto esa vieja pelleja? A ver, a ver, un momentito. Un momentito. No te expreses así. Esa vieja pelleja, como tú la llamas, es mi mujer. La amo. Y quiero recuperarla. A ella y a mi familia. ¿Entendiste? Sí, claro. Sí, claro. Bueno. Pero estarías mejor conmigo, lo sabes. No. La pasarías más rico, Diego, en todos los aspectos. No creo. Sí. De noche. ¡Dalila, retírate de mi casa! La tarde. ¡Sale acá! En la mañana, a toda hora. ¡Fuera! Diego. Bueno, ¿sabes qué? Yo no voy a insistir. Pero estoy segura que tarde o temprano me vas a llamar. Así que, me quedaré esperando tu llamada. ¿Sí? Ahí nomás, ahí nomás. Chao, Diego. Chao, chao. Nos vemos. Me llamas, ¿no? ¡Ay, mamá! Ronald. ¿Alguna novedad? ¡Buenas noticias, Francesca! Hoy llegó el acta matrimonial desde París. ¡Ay, por fin! La espera terminó. Ahora mismo elaboraré los papeles del divorcio y se lo notificaré al señor Montalbán. Gracias, Ronald. Gracias por tu tiempo. Excelente. Solo espero que Diego no ponga trabas al divorcio. Hola, Ronald. Señor Montalbán, vengo en representación de la señora Francesca Maldini para alcanzarle copia notarial de los documentos que hemos preparado para ejecutar su divorcio. Perdón, pero yo no pienso divorciarme de mi mujer. Le recomiendo que los revise, señor Montalbán, porque la señora Maldini está siendo muy generosa con usted. ¿A qué te refieres? Le está ofreciendo una importante suma de dinero por su firma. Revísenlos con calma y luego me avise y conversamos. ¡Cuidado! Casi me voltea, mi crema me voltea. ¡Oh, por Dios! ¡Diego! ¡Ay, Dalila, ahora no estoy ocupado! ¿Dalila es su nombre? Sí, Dalila Pajares. Mucho gusto. El gusto es todo mío, señorita. Gracias por lo de señorita. Permiso. Dios. ¡Qué monumento de mujer! ¡Franc! 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 ¡Desaparece o grito! ¡No, no, Frank! ¡No se trata de mí! ¡Se trata de Cris! ¡De Cristóbal, mi hijo! ¿Qué pasa con Cristóbal? Me enteré de su historia con la doméstica. Ah, eso. Y me imagino que por eso la despediste. No tengo que dar explicaciones a nadie de las decisiones que tomo en mi casa. Sí, lo sé. Y menos a un gusano que ronda mi puerta. Lo sé, lo sé. Pero solamente quería agradecerte. No lo hice por ti. Sí, lo hiciste por el bien de Cris. Y por Julie. Frank, me alegra que mis hijos vivan contigo. Eres una mujer sensata, intuitiva, no se te escapa una. Contigo se me escaparon varias. Ay, Frank. ¡Por fin, Naya! ¡Déjame! ¿Qué miras? Yo estaba esperando a ver en qué momento se iba a tirar al piso. Voy a hacer que te despidan, guachimán impertinente. Uy, don Diego, no se la desquite conmigo, ¿ah? Yo estoy acá nada más haciendo mi trabajo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¡Zapazo! Sí, no le digo nada porque... porque me da... me da hasta lástima, oye. Claro, yo no entiendo cómo un hombre se puede... se puede... humillar de esa manera. Dice que por amor. No comprendo. arcilla chaco. Arcilla chaco. Interesante. Pero, ¿de dónde la chaco? ¿De dónde la chaco? A ver... raíz de maca. Buen insumo. Maca. Oxalis tuberosa. Nombre científico. Ah, interesante, ¿eh? Alga pata de gallo. Pata de gallo. Pata de gallo. Pata de gallo. Tengo que comprarme una nueva crema. Yo usaba la de Frank, pero ahora... Frank... Frank, cómo te extraño. Cómo me haces sufrir. Buenas. Hey, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? Aquí investigando en nuevos insumos que utilizan los grandes y espectaculares chefs de este país. Insumos exóticos. ¿Y tú? ¿De dónde vienes? Últimamente te veo un poco misterioso. ¿Misterioso? No. Ah, ¿no? Entonces... me vas a contar. ¿Qué cosa? ¿De dónde vienes? No. ¿A qué? ¿A qué? Eso me encanta, la confianza. Oye, ¿sabes qué? Fui a agradecerle a Francesca por haber evitado que Cris se involucre con Julie. Ah, el miedo al... a la mezcla. ¿Eh? ¿Sí? No nos puedes culpar por eso. Sí lo has podido culpar. Julie es una chica maravillosa. Sí, maravillosa, pero no pertenece a nuestro contexto sociocultural. Punto. Bueno, ya, ¿y qué te dijo Francesca cuando le agradeciste su clasismo? Se arrojó a mis brazos. ¿En serio? No, me mandó a volar, como siempre. Bueno, no te rindas. No, no, no me rindo. En eso estoy. El que persevera triunfa. Eso es. Qué lindo. Oye, para ser el apestado de las nuevas lomas, te veo... muy sonriente. Mejor reír que llorar. Sabiduría popular. No, no, no.